Aló, que hubo pues parce que se trae en mente Pues te llamo pa contarte que conocí a IBM Ese chavo me encanta, me trae re loca Entonces que, cual es el problema Es que no me atrevo a decirle que me encanta, me siento tímida Oye tranquila Si sientes el deseo No dudes en decirlo Hoy es una de esas noches que a nadie le importa lo que ha sucedido A nadie le importa Sé que tus pensamientos son igual que los míos Y que desde hace rato querías decirme y no te has atrevido Atrévete Aprovechalo, que mientras dure tú serás mi año tuyo Aprovechalo, que hasta las nubes hoy llegarás de seguro Aprovechalo, que mientras dure tú serás mi año tuyo Aprovechalo, que hasta las nubes hoy llegarás de seguro El tiempo pasa y que no sea en vano Quieres estar conmigo y si te fluye tú me tendrás de seguro Mi modelito de pasarela, mi bella peti Tú quieres estar conmigo y aún yo sigo aquí Esperando ese momento que tu mirada me llame No perdamos el tiempo, dejémonos de aguaje Yo sé que tú quieres y le comento a tu amiga que te gusto Y no te atreves ni te ha siquiera ponerme Vamos a la realidad No dejes pa' mañana, no lo dejes pa' luego de tarde Dale baby, no lo pienses y atrévete Porque tú conmigo la vas a pasar muy bien Aprovechame, que para ti ya yo me puse bebé Hoy hacemos lo que tú quieras mi amor Aprovechalo, que mientras dure tú serás mi año tuyo Aprovechalo, que hasta las nubes hoy llegarás de seguro Aprovechalo, que mientras dure tú serás mi año tuyo Aprovechalo, que hasta las nubes hoy llegarás de seguro Oye baby, las cosas como son como en el anuncio de Sprite Te pasa metí en Facebook y a mis fotos le das like Aunque no me lo hayas dicho yo sé que esta noche caí Atrévete ya a decirlo y dímelo Yo sé que tú quieres y le comentas a tu amiga que te gustó Y no te atreves ni te ha siquiera ponerme Vamos a la realidad No dejes pa' mañana, no lo dejes pa' luego de tarde No dudes en decirlo Hoy es una de esas noches que a nadie le importa lo que ha sucedido Sé que tus pensamientos son igual que los míos Y que desde hace rato querías decirme y no te has atrevido Oye mi amor, no seas tímida No le puedes tener miedo a lo que no ha pasado Te lo dice ABM El que canta y produce Díselo Villegas Muy duro en el bolígrafo Cuba Production, el de la presión Díselo Villegas Libre, no te has tenidoготовío Si tu puedes разные